En el año 1976, la estelar atleta criolla formó parte de la delegación dominicana que representó al país en los Juegos Olímpicos. Su primera gran demostración en el país fue en los Juegos Deportivos de 1977, representando al Distrito Nacional, en donde conquistó 5 medallas de oro. Participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde llegó a las finales de los 200 metros, y quinto lugar en los 400 metros con vallas. Divina Estrella Leche Milex, Quesos Michel, del Grupo Mejía Arcalá, presentó Cápsulas de deportes en la nota Y su casa es todo un caos Sí, pero tengo la nana Sí, claro que sí, usted dígame lo que tengo que hacer y le aseguro que eso haré Cásate conmigo Superpapá, desde el 13 de julio ¡Ay! Una uña que se me partió, hay una curita Solo encima Así como tú lo ves, el tipo es un superpapá Esta es la nota 95.7 Conoce de todo Esto no tiene nombre 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 La constitución de la república establece que todos los dominicanos somos iguales Naturalmente hay algunos inconvenientes como es natural en algo tan dinámico La expectativa de vida de la población dominicana ha crecido ¿Y cuánto está actualmente? Actualmente está, las mujeres que siempre llevan ventaja en todo y qué bueno que así sea En 74 los hombres 70, hay un promedio de 73 años Para recordar que hace 50 años el promedio de vida de los dominicanos era 48 ¡Wow! Hemos crecido mucho Recordemos que Lula da Silva incluso fue condecorado por organismos internacionales infinitamente Por haber sacado una gran cantidad de personas de la pobreza Y esto pues nos lleva a pensar si es una persona mala o es una persona buena O si es que el sistema que actualmente maneja la humanidad No permite que tantas personas salgan de la pobreza sin hacer algo que riña con la ley Y cualquier persona que te venga ofreciendo dinero gratis así Bueno pues dígale una cosa porque usted ve cómo se cae el negocio Siempre te dice, mira tú tienes que invertir algo Y nosotros te vamos a devolver tantas veces tu rentabilidad Lo que invertiste Bueno pues si eso es así Y es 100% seguro que te van a devolver tu dinero Bueno pues que el dinero de entrar a ese negocio Te lo dé quien te esté invitando al negocio Ya que como es 100% seguro que mañana se va a duplicar tantas veces Dime lo adelante Tienes que darlo tú Y si se produce una rentabilidad tú me das un 1% de lo que tú investiste sobre mí Esto no tiene nombre Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno pues son la 1 y 3 minutos de la tarde Ya es la hora de esto no tiene nombre Un saludo muy cordial al señor Freites Que se apeó del éter Y anda ya con los pies en la tierra Lo lamento por él Debió de haberse quedado por ahí arriba Porque aquí abajo está todo igual que siempre Y nosotros pues estaremos aquí Abajo o arriba Ya ni sé Para hacerles compañía hasta las 3 de la tarde Un saludo muy cordial de un servidor De don Roberto que vendrá por ahí Y de doña Miralba Muy buenas Saludos señor pintor ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Al borde de un fin de semana ¿Verdad? Así es ¿Saluroso? Al borde de... Sí ¿Húmedo? Eso Te iba a decir porque se espera una vaguada Así que vamos a tener algo de lluvia también ¿Qué cosa? Una vez que yo quiero tocar una playa Viene una vaguada ¿Qué? Bueno ¿Qué cosa, eh? ¿Qué cosa? Viene una vaguada Viene a mi mente un rodaje tuyo Rodado Valga la redundancia Por una cantidad de lluvia Que no te permitió grabar en playa Sí, sí Y eso sí duele O sea que el problema era tú Te quedas mirando la lluvia Con 90 personas a tu alrededor O sea Pinky dice Playa Y viene la aguacina Y viene lluvia Y viene marcha También Sí, este domingo hay marcha, ¿no? Así es Muy buenas tardes, John Hopper José Hopper Buenas tardes, señor Pinky ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Miralba Buenas tardes a los radioescuchas Y a los que nos ven por la televisión domingo Cuénteme ¿Qué te cuento? ¿Qué tenemos del domingo? El domingo está la gran marcha nacional R de marcha Saliendo desde la avenida John F. Kennedy Esquina Máximo Gómez A las 10 de la mañana De la Kennedy Eso es donde está la Torre Famosa Exactamente Desde ahí van a coger hacia dónde Desde ahí llegaremos hasta el centro de los héroes ¿Y van a coger la Máximo Gómez hacia abajo? No, no Se cogerá la Máximo Gómez Te voy a dar las rutas Y me das un segundito Se tomará la avenida Máximo Gómez hacia el sur Y luego se doblará a mano izquierda Y hacia el sur Que yo no entiendo dónde está ni el norte ni el sur Ahora te voy a definir claramente con calle Si me permite ¿Ustedes son los que tienen carro con brújula? ¿Cuáles son los que tienen carro con brújula? ¿O los carros? GPS Bueno Se tomará La Máximo Gómez hacia el sur Hasta la avenida Bolívar Eso es hacia el malecón Tú coges hacia abajo Hacia el sur Hacia el agua Hacia el agua Y cuando llegas a la Bolívar Te desvías a la derecha Hasta la avenida Winton Churchill Y ahí en la Winton Churchill Esquina Bolívar Se doblará hacia la izquierda Hacia el mar Otra vez hacia abajo Hacia abajo Hasta el centro de los héroes Hasta el centro de los héroes ¿Y por qué hacia ahí? ¿Por qué terminan en el centro de los héroes? Bueno ¿Tiene alguna lectura simbólica? ¿O no les dejaron terminar en el palacio? ¿Cómo fue la cosa? Realmente no tiene ninguna lectura simbólica Entendemos que es un lugar Que ofrece mayor seguridad Mayor amplitud Eso no tiene que ver con que ahí está la procuraduría No, no Mayor cobijo para las personas Ni el congreso Que es donde se reúnen los supuestos Algunas personas podrán decir Que la marcha está dirigida hacia allá Porque esos son los poderes Que se encuentran secuestrados En cierto sentido Eso es correcto Desde la óptica de muchas personas Pero la realidad es que ofrece mayor seguridad Mayor cobijo Y mayor logística Para la organización del evento Domingo está todo cerrado Domingo está todo cerrado No habrá ningún tipo de inconveniente Pregunto ¿Ya tramitaron todo? ¿Ya informaron? No hay que tramitar permiso Es informar A las distintas autoridades Ellos han dicho algo Todo está correctamente hasta este momento No hay ninguna novedad Porque según tengo entendido Eso se informa Y no hay que esperar Aprobación Ni autorización Porque es un derecho A no ser que ellos De repente digan Y sugieran No, por aquí no Porque coincide Con una carrera ciclista Que tiene Desde hace no sé cuánto tiempo Una solicitud hecha Vamos a organizarnos Exactamente Exactamente Esa es la realidad Pero hasta este momento No hay ninguna novedad Sobre ese tema Es red de marcha 16 de julio Desde la John F. Kennedy Esquina Máximo Gómez Hasta el centro de los héroes A las 10 de la mañana ¿Alguna información De los autobuses? La gente Es el día 16 de julio Es el día De la fundación De la Trinitaria Por esa razón Estamos pidiendo A cada una de las personas Que asistan a la marcha Que lleven tres personas Pensé iba a ser Que llevaran una Trinitaria En el pelo Una cosa así El simbolismo Es que lleven tres Y con eso lograremos Una gran marcha Para exigir Decencia Transparencia Justicia Y equidad En el manejo De la cosa Pública En la República Yo puedo preguntar Que si no te pregunto Pregúntame Me estoy mordiendo la lengua Pregúntame Digo Los empresarios No han dado un chelito Por ahí Para pagar guaguas Ayudar de alguna manera Hablo de los empresarios Que antes daban Lo que sucede Es que esa respuesta Ya te la dieron Entonces si ya han dicho Que han retirado Algún tipo de apoyo Pues entonces creo Que no hay que contestar Esa pregunta Pero no se echaron para atrás Y no te dijeron Bueno Mira nos arrepentimos Para esta que es la gran marcha Y la última vez Que voy a dar cuartos Toma otro chino Es más no voy a dar dinero Voy a dar tres guaguas No en naturaleza Siempre apoya mucha gente ¿Quién? En naturaleza O sea en cosas Que no son dinero En efectivo Exactamente Siempre apoya Muchas personas Mucha gente O sea uno manda hacer Te lo digo por experiencia propia Uno manda hacer letreros Camisetas Y cuando tú llegas Y cuando tú llegas al sitio El dueño te dice No Las facturas eran 10 mil pesos Págame 6 mil Que fue lo que me costó Hacer eso O sea Claro Como una manera de aportar Claro Esa es una forma De la gente Ayudar y aportar A organizar Ese sentimiento nacional Que es Ese grito De fin de impunidad Que pide el pueblo ¿Va a haber un concierto? ¿Va a haber al final Una charla? ¿Un discurso? Va a haber una tarima ¿Ya se sabe quién lo va a dar? ¿De qué manera? No se sabe todavía Quién lo va a leer No ¿Esa sonrisita? No, no se sabe ¿Pero no se sabe Porque no se han puesto de acuerdo En quién lo va a leer? Todavía falta tiempo Para decidir eso Y todavía se está En el tema de la redacción De ese manifiesto Y eso Ok Aquí Ya veremos cómo sale todo Bueno pues Interesante ¿Y después de esa marcha? Ya veremos Cómo seguimos Bueno Bien, bien, bien Bien, bien Qué bueno Pues ya lo saben Vamos a recordar a la gente La intersección con Kennedy y Máximo Gómez Domingo Este domingo 16 ¿A partir de qué hora? A partir de las A partir de No, la marcha sale A las 10 de la mañana O sea, usted tiene que llegar antes Porque a las 10 Salimos y arrancamos Y usted llega y se suma Ok, perfecto Para los más Pequeñitos O los que vayan con sus familias Se ha elegido una ruta Que es bastante larga Por la magnitud de la marcha Pero también pudieran sumarse En la avenida Tiradente Esquina Esquina Bolívar No lo digas mucho Que no va la gente A la intersección de la Máximo No, lo digo para aquellos Que no pueden transitar Esas rutas tan largas Y que tienen algún tipo de incapacidad O que van con niños O que van con animales Etcétera Lo ideal pudiera ser que Se puedan juntar En una de esas intersecciones Ok Han confirmado su presencia ¿Han confirmado su presencia? ¿Algún político de algún partido? ¿Hay alguna advertencia para que no vaya Algún político de algún partido? La marcha verde es abierta a todos Ojalá que vaya Danilo, Lionel, Hipólito, Luis, Milagro ¿Ustedes le garantizan su integridad si se aparecen por ahí? ¿Hipólito ha ido? Sí, que vayan todos Que vayan todos, lo que quieran Pero no iba la marcha del 4% Sí, él iba, es verdad Él iba, él iba, él iba Es verdad, él iba Ya Que vayan todos Nosotros no tenemos ningún ¿Ustedes le garantizan su integridad a Danilo, a Leonel? La integridad auditiva Es que es una actividad totalmente física La integridad auditiva Totalmente cívica Sin ningún tipo de interés político partidista Nadie le va a bocear Ah, bueno, eso ya no lo sabemos Pues te digo, integridad auditiva ¿Cómo puede un grupo de ciento y pico de personas que organiza Garantizar el comportamiento de ciento y pico de miles de personas que esperamos? Bueno, entonces no creo que vaya Es posible que sí, que veamos algún que otro por ahí Que quiera tratar de robarse el escenario del pueblo También es cierto ¿Tú crees coincidencia, por ejemplo, que haya ahora mismo un candidato político Un candidato a tener un partido político El hermano de nuestro querido Morrison De hecho, el mismo Morrison ¿Cómo se llama? Milton Morrison Que toda su línea gráfica sea de color verde Mira, los políticos tradicionales y los no tradicionales De la República Dominicana Porque no lo puedo decir, por ejemplo, de Alianza País Que también tiene Alianza País cae en ese grupo también Sí, pero por ejemplo, Alianza País Tiene antes de la marcha verde Ya tenía su línea gráfica De color verde No el caso De Morrison que lo hizo después De Morrison que lo hizo después Que se roben sus logos Sus consignas, etcétera O sea, eso es un comportamiento normal Que no sorprende a nadie Los políticos dominicanos Siempre viven montados en una ola de oportunismo Y el pueblo se da cuenta de eso Sí, creo que sí Creo que sí Que antes de dar ese paso Creo que lo tienen que pensar como Como dos veces Tanto para ir a la marcha Aunque sea abierta Porque la lectura puede ser la que tú acabas de dar Como para hacer una campaña publicitaria Llenar la ciudad de vallas Con este tipo de colores Porque igual que hay gente que va a decir Ah, pero mira Él lo que está queriendo decir Es que coincide en muchos de sus aspectos Con el criterio de los marchantes Pero habrá mucha gente que dirá Concholes Pero si quiere arrancar Que no parezca Lo que quiere es aprovecharse Del esfuerzo de todo este movimiento social Bueno Así es Pues es la una y catorce minutos Así arrancamos el programa Hacemos una pequeña pausa ¿Qué te parece? Y volvemos con más cosas Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre La muchacha que cerró la manguera Para ahorrar agua Cuando lavaban el carro O el conductor que se detuvo Para dar el paso a una pareja Todos podemos ser ellos Porque las buenas acciones Le dan color a nuestras vidas Y si todos las hacemos Tendremos el país que soñamos Cervecería Nacional Dominicana Un mejor mañana Empieza hoy Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Ya estamos activos en Dominicana Banco Multileactivos Se mueve a la misma velocidad Que tu ritmo de trabajo diario Dándote soluciones financieras Ágiles y competitivas Con menos trates y papeleo Ven a conocer esta nueva opción Y ahorra tu valioso tiempo Dinos qué necesitas Estamos para escucharte Búscanos en www.bancoactivo.com.do Y en nuestras redes sociales Banco Activo Se mueve contigo Esto no tiene nombre Más honestos Más protección del medio ambiente Más innovación Más empresas Más hogares Más seguridad Más seguridad En nuestras operaciones Propagaz Por algo Vendemos más Hola a todos ¿Qué tal? Donde dije Digo Digo Diego Porque Codebrecht Ha dicho Que los sobornos Lo dio Del 2001 Al 2014 Y esa obra De Punta Catalina Se contrató Durante el periodo En Codebrecht Ha declarado Que dio Los sobornos Viene simplemente A decir Que me retracto De algo que dije No pudo verificar Si en el proceso De licitación Los sobornos Y en ese sentido Remigiremos Al Procurador General De la República Luego Lo que será El contenido De este informe Para que El apreciando Los elementos Que pueden encontrar Realizando O que consiga Su investigación Esto no tiene nombre Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Este es el tema Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué se tomarán en cuenta durante el proceso de votación final? Ah, mira, me gustó eso. O sea que la impugnación que hicieron ustedes, la que hizo Guido, la que hizo Participación Ciudadana y otras instituciones, se va a tener en cuenta. ¿Eso es lo que están diciendo? Bueno, lo ideal hubiese sido que esas impugnaciones formaran parte de las entrevistas de los candidatos. Y que allí, a viva voz, se preguntarse... ¿Por lo mejor lo que ellos han dicho es eso? No, ellos decidieron... El Consejo Nacional de la Magistratura decidió que las impugnaciones fueran públicas y que los impugnantes presentaran sus credenciales y fuera totalmente abierto el proceso. Si es abierto, entonces, ¿qué mejor oportunidad que en el momento de la entrevista para hacer preguntas relativas a esas impugnaciones? Entonces, tomarlo en consideración para el final, el momento de votación, que es un momento secreto, está correcto, lo veo bien, pero lo ideal hubiese sido que esas impugnaciones formaran parte del contenido de las entrevistas de los candidatos. ¿Qué mejor escenario? A lo mejor le preguntan algo de eso, porque no sé. Yo creo que deberían de preguntárselo, porque no es ni ofensivo preguntarlo, siempre que esté hecho con altura, y creo que las personas que están ahí tienen la suficiente educación como para saber preguntarle esas cosas por las que son objetados, porque a lo mejor es más. A quien más le puede convenir que le pregunten eso, para poder aclararlo, es al mismo candidato. Claro, no solamente que se quede en la letra fría de un escrito de impugnación. A mí no me gustaría que me impugnaran sin darme la oportunidad de poder explicar el motivo de la impugnación. Totalmente de acuerdo contigo. O sea que me gustó eso. Perdona, miraba, que nos colamos así como que... No, no, está bien. Reinaldo Barret Pérez, quien fugió como vocero del Consejo, dijo además que también conocieron los documentos de defensa que presentaron aquellos aspirantes objetados y a los que ellos pidieron se defendieran por escrito. Sobre el tópico, el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finju, Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo esta mañana que 14 de las personas que se postulan al Consejo Nacional de la Magistratura no han presentado su declaración jurada de bienes. ¿Quiénes? 14 de las personas que se postulan al Consejo Nacional de la Magistratura. Pero tenían que presentarlo. Antes de... O sea, era uno de los requisitos. Si son jueces, sí. No, no, espérate. Volvileme, por favor. Sobre el tópico, el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Finju, Servio Tulio Castaños, dijo esta mañana que 14 de las personas que se postulan al Consejo Nacional de la Magistratura... Que son funcionarios, se supone. Que se postulan, bueno... Para ser jueces... Exacto. ...ante el Consejo Nacional de la Magistratura. No han presentado su declaración jurada de bienes. ¿Qué es lo que tiene la declaración jurada de bienes? Que da alergia cuando la gente le pone el gozo. Bueno, hay ciento y pico de diputados actuales que no presentan. Que todavía no presentan. Pero entonces, ya esos deben de ser objeto de... No, ya no cumplen con los requisitos. No, quedan fuera. ¿Quedan fuera? Por mí. Debiesen quedan fuera. No, no. Debiesen. Pero no están fuera. No lo sé. No he verificado esa información. Yo no entiendo. Vamos a hablar del tema con nuestro I2E, José Martínez. Hopper, man. Cuéntenme. ¿Qué te parece? Bueno, ya lo hemos ido comentando junto con la noticia. Pero para mí... Hombre, que cuando tú me hablas de que hay más de 100 diputados que todavía no lo hacen... El tema de la declaración jurada de bienes. Es como un relajo todo. O declaración jurada de patrimonio. Es un tema ya viejo. Ya está un poco oxidado. Como te dije, hay ciento y tanto diputados actuales que no han presentado su declaración. Jurada, todavía... Todavía es tarde que se ha dicho, que te he dicho y más que dicho, que se le dio un chance y todo. Ay, porque no sabían, es que no se acuerdan. Todavía ni saben ni se acuerdan. ¿Quién mandó ese memo? Pero en el caso de los legisladores hay un problema un poco mayor y es que la ley de declaración jurada de patrimonio establece las sanciones para aquellos funcionarios que no han presentado su declaración jurada de bienes en el término establecido en la ley con las penas establecidas en la ley de función pública. Y esa ley de función pública a la que remite la ley de declaración jurada de patrimonio expresamente en su artículo 2, deja fuera del alcance de la ley a los legisladores. Es decir, que es mi opinión que para un legislador no representa ningún tipo de pena o de sanción no presentar su declaración jurada de bienes. Ahora, eso no implica que no tenga una sanción de carácter moral, inclusive hasta disciplinaria de su propio partido, pero jurídicamente hablando, en el ordenamiento jurídico nacional no existe sanción alguna aplicable a los legisladores por el hecho de no presentar su declaración jurada de patrimonio. Y en el caso de los jueces o de los aspirantes a jueces, aparentemente se estableció como uno de los prerequisitos para optar por las posiciones disponibles tanto en el Tribunal Superior Electoral como en la Suprema Corte de Justicia el presentar una declaración jurada de patrimonio. Si no lo han hecho, entiendo que al momento de evaluarlos, finalmente, se descartarán por no haber cumplido los requisitos iniciales. Eso es lo que yo espero. Lo que sí espero, y tengo confianza en que pase así, aunque la experiencia dice todo lo contrario, es que este Consejo Nacional de la Magistratura logre elegir jueces independientes y con un adorno que los distinga desde lejos, que sean personas éticas y morales y reconocidos por eso en la sociedad. Porque no hacemos nada con elegir una persona totalmente desconocida, que no tiene ningún vínculo con la sociedad, que se presume seria o honesta, sin embargo, no tenemos forma de cómo valorar esa seriedad, esa ética, esa moral. Tenemos nuestro compañero Julio Peña Guzmán, que formará parte de las entrevistas del día de hoy. No tengo por qué desearle suerte, él no la necesita. Lo que le deseo es que sea juzgado bajo la imparcialidad, la objetividad y la justicia, que requiere la escogencia de un miembro que tendrá la obligación de dirimir conflictos entre los particulares y los electores, entre los particulares y los que pretenden ser elegidos para cargos públicos y entre los conflictos entre esos que compiten para los cargos públicos. O sea, es una persona que tendrá que tomar decisiones y que su imparcialidad, su ética, su moral, tendrán que adornarle durante el tiempo que ocupe la exposición. Suerte no necesita, porque suerte necesita en aquellos que no están preparados. Y Julio está más que preparado para ser juez del Tribunal Superior Electoral. Así que deseo justicia para ti, hermano. Bueno. La Cámara de Cuentas tiene, por ley, que colgar en la página web estas informaciones. Correcto. Los listados. Lo hace, ¿verdad? Está ahí toda la información. Sí, casi toda. Casi toda. ¿Casi? Correcto. Casi toda. A la fecha está colgando los listados de los funcionarios que han entregado a tiempo, de los que entregaron a destiempo, que ellos le llaman extemporáneos. O sea, la ley no hace esa diferenciación. La ley te dice, tú tienes 30 días para entregar. De ahí en adelante, todo el que entrega. Ojo, 30 días que tú sabes todos los años que tú tienes que entregar eso en esa fecha. Bueno, pues recibimos un reporte, recibimos un reporte de este domicilio, donde se nos pide el apoyo, ya que tienen algunos problemas de salud con un niño, pero aparte parece que están siendo agobiados por una financiera. Hay un tema ahí. El mismo presidente de la República dijo que había funcionarios que no sabían. Que no sabían que había que hacer eso. Exacto. ¿Pero se puede mandar un memo? No, no, de hecho. ¿Hay una ley? Eso no es una justificación. ¿No digo yo? ¿Pero qué memo? Eso no es una justificación. Señor diputado. Señor senador. Señor funcionario. Como usted no sabe que existe una ley, le voy a mandar este memo. Nadie puede alegar ignorancia ante la ley. Punto. ¿Qué cree que es justo yo andar aquí a Santo Domingo y no tener una botella de agua en mi vehículo para tomar agua? Para tomar agua. Para tomar agua. Para tomar agua. 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 Esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Ya llegó el Facebook gratis a tu prepago y tu postpago Orange. Da like. Comenta y reacciona. Sin consumir tu data. Facebook es gratis para todo el mundo en Orange. Con Facebook Flex. Ahora es que se va a dar la isa a tu mano. Tu vida cambia con Orange. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Banco Popular, a tu lado siempre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones, conocimientos. All we need is love. Porque el dinero cambia las cosas. El amor cambia la vida. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All we need is love. Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7. Conoce de todo. All we need is love. All we need is love. Farideh Raful. Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde. Fabricio Gómez Mazara. Y las mujeres ahora tienen que ser de todo. Y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Debatiendo temas de actualidad. Ofreciendo consejos de interés. Todo servido de forma amena. Sin tacones ni corbatas. Sin jefes ni secretarias. De lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por la nota. Conoce de todo. La información oportuna. El consejo preciso. La orientación adecuada para tus finanzas personales. La tienes ahora en Argentarium Radio. Con Alejandro Fernández W. De lunes a viernes a las 6 de la noche. Por la nota. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Una y treinta y dos minutos. Vamos a escuchar a continuación la posición de nuestro habitue José Martínez Hopelman. Sobre el tema de la inmigración haitiana en nuestro país. A propósito de las denuncias de una entrada. Supuesta entrada indiscriminada. De nuestros vecinos por la frontera. Yo siento que estoy viviendo un déjà vu. Otra vez bienvenido José. Pero no por ti. Sino por el tema. Mira. José Antonio Zamorra. Establece con sobrada razón que la mayoría de analistas del fenómeno migratorio suelen llamar la atención sobre una paradoja que resulta muy significativa. Se trata del contraste entre la creciente liberalización y desregularización de los frutos de capital, mercancías, tecnologías e información de la mano de los procesos que se conocen con el nombre de globalización. Por otro lado y el reforzamiento de los controles fronterizos y las dificultades selectivas impuestas a la circulación de personas y de fuerza de trabajo. Por otro lado. Es una realidad incontestable que el proceso de globalización económico que viven los países nos lleva a olvidarnos de las fronteras. Pero también en ese proceso de comercio voraz debemos entender que los estados deben proteger su territorio de cualquier migración o flujo de mano de obra que penetre a cualquier territorio en condiciones de ilegalidad. Jamás defendería yo de manera negativa la migración de un estado a otro de mano de obra calificada y en condiciones de legalidad. ¿De qué? De legalidad. Eso sería desconocer el futuro del mundo. Eso sería desconocer este fenómeno de globalización económica que lleva a transmitir de un país a otro el conocimiento científico a través de las personas y de la mano de obra a través de la migración regulada. Eso no es razón para que ni este estado ni ninguno permita la migración ilegal en su territorio provenga del país que provenga. Sí, eso es muy bueno puntualizarlo porque siempre nos ensañamos como con los haitianos. Es verdad que son los que más se cuelan por aquí de forma ilegal. También son otras condiciones muy distintas a las de los otros emigrantes ilegales. Pero siempre como que señalamos eso y es importante siempre decirlo. No, es que hay emigrantes ilegales de todas las nacionalidades. Ellos sí hacen una redada, a lo mejor en Sosua encuentran 50 italianos, 6 argentinos, 8 españoles. Así es, así es, así es. Eso es correcto. Y ruso también. Por eso yo digo que este tema no debe abordarse o enfrentarse. Desde la nacionalidad. Desde la óptica de la nacionalidad o del color de piel de cualquier inmigrante. No tiene que ver con la cantidad. Tampoco tiene que ver con la cantidad porque una política anti haitiana, como he escuchado a personas de manera equivocada. No, pero así no. Por referirse al tema. Eso es, así no, así no. La política migratoria de los Estados Unidos no se basa en anti-México o anti-Mexicana o contra-Mexicana. No se trata de eso. Se trata de la protección de la soberanía a través del cumplimiento irrestrito de las leyes y reglamentos migratorios que hay que cumplir para que el Estado y sus ciudadanos tengan seguridad de las personas que viven en el territorio de un país determinado. Con ello, lo que quiero establecer es que Miralba y Pinky tienen el derecho de estar seguros en las calles de que todo el que transita es identificado y tiene un número de control en el país donde ellos viven. Sería muy cuesta arriba poder perseguir la delincuencia cuando no tenemos control ni siquiera de los nombres, personas o del tipo de documento que sustentan un ciudadano andando en las calles del país. Por eso este tema es un tema de seguridad nacional, es un tema de soberanía. Es un tema que hasta este momento ha sido descuidado históricamente por la República Dominicana porque siempre hemos sido un país de servicios, de turismo, de puertas abiertas donde todos son bienvenidos. Inclusive hasta nuestros hermanos de Haití que han contribuido con el desarrollo económico de la República Dominicana históricamente con el tema de la caña, su corte, etc. Pero ha llegado el momento de que la República Dominicana dé un vuelco y un giro hacia el cumplimiento de la ley. No es que no tengamos personas extranjeras residiendo en la República Dominicana. Ojalá que la República Dominicana se nutra de personas de todas partes del mundo para que nuestra mentalidad y nuestra forma de pensar sea un poco más globalizada y nos vayamos olvidando un poco de ese sistema de pensamiento de Guacanagarix. Ahora, eso lo pido en condiciones de legalidad, eso lo pido en condiciones de respeto de la ley y de respeto a los reglamentos internos que garantizan el sano convivir de todos los ciudadanos. No es posible que tengamos una migración de donde quiera que provenga sin que el Estado tenga mínimamente un control de quienes están aquí. Hoy en día nos quejamos porque vemos personas de Sudamérica, del mismo Caribe y de cualquier parte del mundo deambulando en las calles o trabajando de manera informal en los mercados y en las empresas. Pero ese es el primer síntoma de la falta de regulación. El segundo síntoma será que aquellas personas con malas intenciones verán a la República Dominicana, como la han visto algunas empresas, como paraísos de la impunidad, paraísos del no cumplimiento de la ley y establecerán aquí sus centros de operaciones para hacer actos de terrorismo, de barbarie o inclusive hasta doctrinar personas para seguir ese tipo de pensamiento radical. Entonces, no estamos ampliando la mirada. No se trata solamente de mirar a la frontera y ver 10 personas desvalidas cruzando descalzos el río Masacre. Se trata de la seguridad de todos y cada uno de los conciudadanos que viven en nuestro país y que necesitamos y merecemos de parte del Estado que se cumplan las leyes migratorias, no como un capricho en contra de una nacionalidad específica o de un color de piel específico, sino como una medida de seguridad, de tranquilidad y de control para todos y cada uno de los dominicanos y dominicanas que vivimos aquí. Bueno, qué interesante. Yo estoy completamente de acuerdo. Hablábamos el otro día del tema de la... De la ley, de que cumplimos. De la ley que cumplimos. Miren, yo decía... Sería lo mandatorio, pero es que la... Yo decía en estos días que el tema del descontrol de la frontera no versa únicamente sobre un tema de una nacionalidad o de lo que fuera. La inmigración ilegal de cualquier país que provenga es un síntoma del imperio de corrupción e impunidad. Luchamos contra la enfermedad, no contra el síntoma. Muchas personas decían... Eso es de conocer históricamente el problema. Yo no quiero saber cuáles son los motivos que han dado como consecuencia que el Estado dominicano se olvide de su soberanía desde 1961 hasta la fe. Yo quiero saber qué puedo hacer para controlar eso. ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano para obligar a mis autoridades a que hagan algo respecto a este tema? ¿Y qué es lo mínimo que puedo hacer? Reclamar y exigir a las autoridades que cumplan las leyes que están ahí para eso. Este es el único país donde hay que rogar para que se cumpla la ley. Eso, ahí te iba a decir. Es como un entramado complicado porque leyes tenemos. Están ahí. El asunto es aplicarlas. Y más allá de aplicarlas, en caso de no aplicarlas, las sanciones que corresponden, todo el mundo como que se hace el chivo loco. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a los extranjeros, sean haitianos, españoles, rusos, judíos... ¿Que cumplan la ley cuando las autoridades no la cumplen? Claro, cuando la norma que ellos ven cuando llegan aquí es que ni siquiera nuestras autoridades la cumplen. ¿Cómo cambiamos eso? Con voluntad. Requiriéndole a las autoridades el cumplimiento de la ley. No es más. No se trata de una política... o de un reclamo de operativos en contra de extranjeros ilegales en la República Dominicana momentáneo. Se trata de establecer controles necesarios basados en las legislaciones existentes. Se trata de hacer cumplir la ley pura y simplemente. Y no es eso justo. No es eso lo necesario. Yo siempre digo que si la República Dominicana comenzara por hacer cumplir las leyes y sus funcionarios comenzaran por exigir el cumplimiento de la ley la mayoría de los síntomas que tenemos como país subdesarrollado irán desapareciendo paulatinamente con el tiempo. Es como cuando una persona tiene fiebre producto de una infección en la garganta. Si le das algo para controlar el dolor de cabeza que produce la fiebre o si lo bañas de agua fría es posible que controles la temperatura pero la infección está ahí. Exactamente. Entonces pasa eso igual en la República Dominicana. Ahora el Estado sale a defender que no hay tal descontrol fronterizo o migratorio. Sí, lo hay. Yo no sé. Hacen un par de hallantes mandando dos guaguas para Haití o para donde fuere y ya. Yo quisiera que el Estado las organizaciones del Estado entendieran que desmentir lo obvio solamente lo ridiculiza más. Así pasa igual cuando se trata el tema de la delincuencia. De repente una oleada de atacos asesinatos y salen las autoridades de la policía a decir que no que eso es percepción. Y no se dan cuenta de que el ciudadano lo único que hace es mirar la noticia y decir pero tú te crees que yo soy estúpido. Es inepto. Eres tú por decirlo bonito. Bueno, pero realmente lo mismo pasa con ese tema. Con el tema de la migración pasa lo mismo. No, no es verdad. ¿Cómo que no? Pero señores por Dios. Ayer ustedes vieron el caso de una flamante legisladora que haciendo uso de su inmunidad parlamentaria difama a una comunicadora en una actitud totalmente cónsona con un pensamiento de homo erectus. No, no, no. Así no puede ser. O sea, en lugar de ella pararse a hablar de las situaciones en su provincia que es una de las más débiles. Deprimidas. Y por donde el tema itiano detona todos los días. Ella usa ese lugar y ese poder para remeter contra una comunicadora. Óyeme, pero que señores tenemos la prioridad de volteada totalmente. Porque ella no usa su cuenta de Twitter que de ella personal y acaba con esa comunicadora. Tú no te das cuenta que cuando se quiera atacar. Pero el Senado se para como senadora y a usar esa posición, exposición y poder para una ponderación personal. Ay no, por Dios. Mira, Alba, mira, cuando se quiere atacar el tema de Marcha Verde y se quiere desacreditar ese sentir nacional, no se ataca discutiendo que no hay impunidad. No. Se ataca diciendo quién los financia, quién no abordan el tema itiano, quién es el líder. Entonces ahí caemos en lo que yo siempre he dicho. Las defensas no pueden basarse en ataques. Si usted tiene algo que defender, expóngalo. Pero no desvíes mi atención atacando otra cosa. O sea, la pregunta no es quién financia Marcha Verde. Es bueno saberlo. Aquí lo que estamos hablando sobre Marcha Verde es la impunidad, la corrupción, las sobrevaluaciones, los sobornos. De eso no se habla. No. Yo quisiera que el gobierno salga y diga que no es verdad, que nada de eso es verdad y que lo demuestre. Porque es una forma como de desviar la atención. Pero reitero, las autoridades no se dan cuenta de que hay más materia agride lo que ellos se imaginan dentro de la población y eso les va a dar una sorpresa un día. Que no por meter la cabeza en el agujero las cosas dejan de pasar. A la guerra le llamaba la masa silente. Ah. Que es aún más grande que en el momento en que él estaba presente. Entiendo que sí. Bueno. Esto no tiene nombre. Porque la Constitución de la República establece que todos los dominicanos somos iguales. Naturalmente hay algunos inconvenientes como es natural en algo tan dinámico. La expectativa de vida de la población dominicana ha crecido y ha crecido mucho. ¿Y cuánto está actualmente? Actualmente está las mujeres que siempre llevan en todo y qué bueno que así sea. En 74 los hombres en 71 promedio de 73 años. Ok. Para que recordar que hace 50 años el promedio de vida de los dominicanos era 48 años. Wow. Hemos crecido mucho. Recordemos que Lula da Silva incluso fue fue condecorado por organismos internacionales infinitamente por haber sacado una gran cantidad de personas de la pobreza y esto pues nos lleva a pensar si es una persona mala o es una persona buena o si es que el sistema que actualmente maneja la humanidad no permite que tantas personas salgan de la pobreza sin hacer algo que riña con la ley. Y cualquier persona que te venga ofreciendo dinero gratis así bueno pues dígale una cosa porque usted va como si cae el negocio siempre te dice mira tú tienes que invertir algo y nosotros te vamos a devolver tantas veces tu rentabilidad lo que invertiste bueno pues si esto es así y es 100% seguro que te van a devolver tu dinero bueno pues que el dinero de entrar a ese negocio lo te lo dé quien te esté invitando al negocio ya que como es 100% seguro que mañana se va a duplicar tantas veces dame lo adelante tiene que darlo tú y si se produce una rentabilidad tú me das un 1% de lo que tú invertiste sobre mí esto no tiene nombre enseguida volvemos con esto no tiene nombre la muchacha que cerró la manguera para ahorrar agua cuando lavaban el carro o el conductor que se detuvo para dar el paso a una pareja todos podemos ser ellos porque las buenas acciones le dan color a nuestras vidas y si todos las hacemos tendremos el país que soñamos cervecería nacional dominicana un mejor mañana empieza hoy esto no tiene nombre hola por favor me podrías dar un smoothie de banana fresas y jugo de naranja ah y dame también otro de mango con pina y jugo de cranberry que es el que le gusta Mariela este verano te invitamos a que pases por Joggen a crear nuevas combinaciones de batidos con nuestro sabor de temporada mango orgánico descubre el sabor del verano en Joggen Fruz sé bueno contigo esto no tiene nombre esto no tiene nombre ahora con Orange Facebook gratis en tu pospago y prepago Orange da likes comenta reacciona y sube fotos sin consumir tu data Facebook es gratis para todo el mundo en Orange con Facebook Flex ahora ahora es que se va a dar likes a dos manos hay un banco muy reconocido de aquí que su torre insignia fue vendida mediante una operación norteamericana que ahora se llama y se usa en la república dominicana que se llama sales leaseback yo te vendo y tú me alquilas para atrás no ¿me entendiste? porque la tenencia de esos inmuebles tan grande no es negocio pero hay otra pregunta que te voy a hacer Roberto estoy de acuerdo con ti y estoy de acuerdo con Danilo en eso silencio silencio ripi estás grabando estás grabando estamos grabando a ver vamos a hacer una pausa de tres segundos silencio el silencio y luego lo dices silencio espérate no silencio y viene la pregunta 3 2 1 entonces usted está de acuerdo con la decisión de Danilo de arrendar más que comprar la tierra donde se levantó Punta Catalina estoy de acuerdo con cualquier persona que haya tomado esa decisión en la nota Susana Flete y Danira Caminero te informan sin medias tintas ni trasfondos en apuntes periodismo directo y sin censura análisis de las principales noticias entrevistas espectáculos cultura y mucho más apuntes cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la nota 95.7 conoce de todo a las 3 cada tarde Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias emociones conocimientos all we need is love porque el dinero cambia las cosas el amor cambia la vida de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde all we need is love porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible por la nota 95.7 conoce de todo los sábados a partir de las 8 de la mañana un equipo de veteranos periodistas hablan a la franga para que inicies el sábado con las principales informaciones entrevistas de sumo interés con informaciones de buena fuente Nelson Marrero Raiza Félix y Germán Marte ellos te hablan a la franga de 8 a 10 de la mañana por la nota conoce de todo esto no tiene nombre esto no tiene nombre esto no tiene nombre la información oportuna el consejo preciso la orientación adecuada para tus finanzas personales la tienes ahora en Argentarium Radio con Alejandro Fernández de lunes a viernes a las 7 de la noche por la nota conoce de todo para conocer lo más actual del mundo del deporte nacional e internacional tu cita es con deportes en la nota durante una hora disfruta de los comentarios análisis entrevistas concursos noticias e informaciones de primera línea a cargo del prestigioso cronista deportivo e inmortal del deporte nacional Frank Prats y la co-conducción de Roberto Mateo en una dinámica producción de Manuel Mota no te pierdas deportes en la nota de lunes a viernes a las 8 de la noche por la nota 95.7 conoce todo sigamos disfrutando de esto no tiene nombre esto no tiene nombre que no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 1 y 55 minutos. Por Odebrecht. Dirigentes y medios del PRM recibieron con júbilo en la Casa Nacional del Partido Bautista, expresidente del Senado y empresario... Ah, expresidente del Senado. Ok, ya entiendo. Ya entendiste porque estaba preso, ¿no? Claro. Al que recibieron como un héroe en la Casa del PM. Así es. Consuelo. Es empresario del área agropecuaria en la provincia de España. Está bien que lo reciban, pero, o sea, hola, buenas tardes, bienvenido. Creo que la empresa es... Encarna, creo que se llama. Así, claro. Bautista obtuvo su libertad por decisión de la Cámara Penal de la Suprema Corte, que varió la medida de coerción previva con el pago de una fianza de... Uf, 15 millones de pesos. Jesús Vázquez, secretario general del PRM, al ofrecer las palabras de bienvenida, manifestó que se sienten alegres y fortalecidos con la llegada de su presidente, cuyo caso, y de los demás dirigentes de la organización, cito sus palabras, entre comillas. El gobierno quiso ponerlo de rodillas, pero no logró su objetivo, ya que los PRMistas se mostraron más firmes en defender su organización, cierro comillas. Se le olvida, y eso lo agrego yo, al señor Vázquez, que esto es un caso que viene desde Brasil. No sé qué interés tiene Odebrecht o Brasil en poner de rodillas a nadie. No, no, no hay nadie que haya podido explicarme cuál es la razón por la que Odebrecht señala a gente. Nadie me lo ha podido explicar. Y se les olvida que, a pesar de que es un caso procesado por nuestro Ministerio Público, tiene sus raíces desde Brasil. ¿Qué opina el pueblo? Se debió recibir con Vítores, al presidente del PRM, Andrés Bautista, sobre quien pesa todavía la imputación en el caso de Odebrecht. Porque lo que pasó fue que se le cambió la medida de coerción, pero el caso sigue. Y ojalá siga como debe seguir. O tal como dijo Temístocles Montaz al salir de Najayo ayer, debe el Ministerio Público... Ay, no, no, señores. Es que de verdad yo no puedo. Dale, dale, que estás... Hoy tenemos un día, hoy tenemos un día. En fin, ¿qué es que no puede ser? Debe el Ministerio Público pedirle perdón. Es de verdad, en serio, señores. A todos los encartados en el escándalo, debido a lo mal armado del expediente acusatorio. No, señor Montaz, yo lo que quisiera es que usted explique que usted es inocente. Como está armado el expediente, sí, ese es otro capítulo, pero el que a usted le compete es otro. Y esa es la respuesta que queremos oír. Digo, todos dicen ser inocentes. Y son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero yo todavía no he encontrado a nadie que me responda. ¿Qué tiene que ver Brasil? Tienen una doble característica todos. Son inocentes y de entradas lo señalan como sospechosos. Exacto. Como tales. Pero yo también entiendo la reacción de ofensa, Pinky. ¿De que ellos estén ofendidos? Sí. Bueno, desde su punto de vista, tú puedes entender que ellos vean que hay un expediente que es quizá para ellos un mamotreto. Y el hecho de ponerlos en la palestra pública señalados como corruptos, sin que antes se desarrolle una investigación. Quizás lo que ellos entienden... Pero es que los está señalando la empresa. La empresa. Odebrecht. Los está señalando el Estado Dominicano representado por el Ministerio Público. Exactamente. Ellos quizá no ven que ese expediente... No hay allá en Alain que está mencionando ni sancionando a nadie. Es el Estado a través del Ministerio Público. Exactamente. Ellos lo que ven es que a lo mejor después se les cae todo ese proceso investigativo y quedan señalados cuando a lo mejor no tendrían que haber sido señalados porque son inocentes. Ese es el punto de vista. Pero yo lo que quiero es que me expliquen. ¿Qué interés puede tener Odebrecht en señalar a X o Y? Porque aquí lo que hemos visto usualmente en los casos de corrupción que son llevados a la justicia de manera acomodada. Es político, me quieren hacer un daño. Bueno, porque detrás de eso la acusación está un partido en el gobierno que tal vez es contrario a ti. Pero ¿y aquí? Es Odebrecht en Brasil. ¿Qué tiene que ver Odebrecht con los políticos de República Dominicana y el deseo de hacerle daño a una carrera? Yo es que no, es que no me... no hay lógica todavía donde eso me quepa en la cabeza. Señores, dejen de usar ese argumento. No hagan el ridículo de esa manera. No es político. Bueno, yo creo que hay de todo. Pinky. De todo. Reitero. ¿Por qué están señalados ellos y otros no por Odebrecht? No, yo quisiera saber si son todos los que señalaron. Hay más. Si no, claro, entonces ¿por qué no sale? El hecho de que no salgan los otros ya me marca a mí que es un tema directamente político también. Es un tema totalmente político. Todavía no. Y lo demuestra el mismo expediente. Pero yo quiero entender en qué punto entra Odebrecht como muletilla política del gobierno. Odebrecht pululó en el mundo político desde hace 25 años. Está bien, pero es que mi punto es, mi punto es, ¿por qué señalan a estas personas y no a ti o a mí? Mira, mira, Alba, yo siempre, cada vez que me refiero a este tema, trato de mencionar el acuerdo de perdón de Odebrecht en la República Dominicana. Es importante mencionarlo. Y lo menciono porque ese acuerdo, en su artículo 1, tiene un objeto muy sencillo y es asumir el compromiso de Odebrecht de cooperar con la investigación en curso del Ministerio Público en aras de determinar los responsables locales de la práctica de soborno reconocida por Odebrecht para los acuerdos de la unidad de Estados Unidos y Brasil. Y Odebrecht se comprometió formalmente a título enunciativo y no limitativo. Algo muy sencillo. A ver. A ver. El Ministerio Público sabe que tiene que hacer imputaciones específicas. Tal vez ya tienen la información, pero por Dios, de la lectura de la solicitud de imposición de medida de coerción no se colige nada de lo que hay ahí. Yo no pude determinar si Odebrecht realmente dio cumplimiento a ese acuerdo porque no vi ninguna imputación específica. Yo no vi diciendo, bueno, a Andrés Bautista se le dieron dos millones de dólares para que aprobara tal contrato, que es lo que establece el acuerdo. Y se le dieron esos dos millones de dólares, se le transfirieron a fulano y fulano se lo entregó a Prensejo a través de tal cuenta y tal cuenta. Eso es lo que sería el resultado de una buena investigación. O de una buena colaboración con eso mismo. Porque eso fue lo que se acordó con Odebrecht. Eso fue lo que se homologó en la justicia aquí, que Odebrecht iba a hacer. Dar esa información. Y a cambio de eso se le dio un perdón judicial en contra del sentir nacional, contra el pago de 184 millones de dólares. Sí, 15 años creo que es. Entonces, el Ministerio Público sabe lo que necesita para obtener una condena. Habrá que darle tiempo para saber si esto es como consecuencia de una estrategia de litigación o de investigación, etc. Pero la realidad es que las imputaciones actuales están como yo. ¿Te parece...? ¿Sabes cómo estoy yo? ¿Cómo estás tú? Cogito. ¿Te parecen correctas y prudentes las reacciones del PRM? Mira, el Partido Revolucionario Moderno es una opción de poder. ¿Qué le llama a las reacciones de qué? Es una opción de poder, es un partido medianamente nuevo, pero con pensamiento muy viejo. Muy vetusto. Muy popular. El Partido Revolucionario Moderno debe asumirse. Una persona que puede embarrar su partido político porque está siendo señalado como sospechoso, aunque sea inocente, o sea, sea un poquito discreto, no es que le tienes que dar la espalda, es un compañero de tu partido, no es que tienes que dejar de ir a visitarlo a la prisión. Sí, pero de la falta de sentido común pinky. Pero es un poquito, tú no lo puedes hacer un recibimiento cual mártir de una causa. Si mañana pudiera salir condenado. Exacto, o sea, mantente, dale su apoyo, manifiesta su apoyo, bríndale si acaso un equipo de defensa para que tenga un mejor equipo de defensa, o sea, muéstrate solidario como te puedes mostrar con cualquier persona. Si te conviene, ojo, que a lo mejor a un partido político con dos dedos de frente, lo que más les conviene es tal y como está esta situación social en este momento, es decir, no, no. A cualquier persona señalada como corrupto, lo primero es separarlo de nuestras filas, hasta que se demuestre que es inocente y luego se le abren. Pinky, aquí no ha hecho ninguno eso. Bueno, pero si no hacen eso, entonces por lo menos que no festive, que no reciban de forma festiva a una persona, creo yo. Demostrando con eso que lo que son, son una secta. No, yo creo que lo que están es equivocado, si no ven más allá de lo que eso les puede generar. Pero ¿cuántas veces van a cometer el mismo error una y otra vez a través del tiempo? Bueno. O sea, no hay nadie que haya tenido la decencia de hacer eso que tú dices. Soy yo mismo, Andrés Bautista, y digo, no, no, señores, no hagan bulla. Sobre el tema de Andrés Bautista y el expediente de Odebrecht, uf, es que solamente pensarlo me da grima. Se le acusa de haber recibido sobornos en un periodo donde tuvo fuera del Senado de la República. Claro, es que eso también es... O sea, se le acusa de haber cogido sobornos de obras que nunca ejecutó. Se le acusa de haber cogido sobornos por obras en las cuales votó en contra de los préstamos. Y entonces... ¿Por qué lo señala Odebrecht? No lo sé, Miralba. Recuerda que Odebrecht ha sido una empresa que ha pululado alrededor de la política durante los últimos 25 años. O sea, que pudiéramos decir que Odebrecht está al servicio... ¿De quién más le convenga? ¿Del Estado? ¿De quién más le convenga? ¿Como otra cosa cualquiera? ¿De lo que más políticamente le convenga? ¿Como, claro, a quién más le convenga? Puede ser remoto. Sería tonto no esperar ese comportamiento. Vamos a cerrar y listo. O Odebrecht va a responder ahora a los intereses de una sociedad que no le va ni le viene, como nuestra. Exacto. Responde a sus intereses particulares... A la larga. Sabiendo que tiene que pensar bien. Ahora, los políticos dominicanos que han favorecido Odebrecht históricamente son los políticos más estúpidos que existen en este país. Y te voy a decir por qué. Promover una empresa extranjera y aparte contratarla con financiamiento extranjero. Y local. Es la estupidez más grande y el atentado más grande contra el desarrollo de un país. Primero, el dinero se debe fuera. Hay que pagarlo en Brasil. Segundo, lo que se le paga a Odebrecht y las ganancias por eso se van fuera. O sea que ni siquiera ayudé a la empresa local y el desarrollo de la mano de obra local. Ni siquiera ayudé a crecer a los ingenieros locales y a esas compañías medianas y grandes locales. Sino que lo hice con una extranjera. Que todo el beneficio... Pero eso se hizo antes. Que todo el beneficio se lo lleva. No, Balaguer construía por etapas. La autopista Duarte era construida por tramos. Y un tramo le tocaba a una compañía, un tramo a otro, un tramo a otra. Lo que pasa es... Y no le quedaba mal. Lo que yo siempre digo, y por favor no me malinterprete, Pi. Y no le frenaban obra. Que ser extranjero en la República Dominicana es prácticamente un título honoris causa de la mejor universidad del mundo. Tenemos que apostar, tenemos que apostar a lo local. La economía dominicana con todos esos miles de millones de dólares que se le ha pagado Odebrecht históricamente del 2001 hasta la fecha. Y si yo te contesto eso se va a ver como muy interesado de mi parte. No, no, por eso te dije que no me malinterprete. Y si yo te digo que hay muchas cosas que pueden aportar muchas personas... Sí, eso también es correcto. ...de muchos países y muchas empresas... Eso es correcto. ...que pueden aportar en muchísimos aspectos... En la mayoría de los aspectos de la vida. Porque aquí en la República Dominicana estamos en un supermercado grave todavía. Ojo, y yo siempre pongo de ejemplo una cosa. Y reconozco que tú tienes razón porque he visto muchos extranjeros los cuales ser extranjeros, como tú dices, un título. Digo, yo he tenido la peor suerte del mundo. Pero tú te has fajado aquí. Yo he tenido la peor suerte del mundo. Y pongo de ejemplo una cosa. Cuando yo empecé a trabajar en la televisión dominicana, empecé cobrando como encargado de concursos de Estado de Corporan, 6.000 pesos. Y pagaba de apartamento en la Mustafa Kemal Ataturk, casi esquina Ortega y Gasset, 5.000. La diferencia para yo sustentar mi carrito, cuando decidí quedarme, era haciendo videoclips, haciendo tal, pero mi salario fueron 5.000. Y de ahí para allá fui demostrando talento y capacidad y sin dar codazos en la boca a nadie, simplemente haciendo mi trabajo. Fui llegando. Siempre que dicen ese tipo de cosas digo, pues, consuelos, o algo tú habré hecho mal. A mí me tocó ser el otro extremo. Pero la realidad es esa. Financiar y para colmo que el dinero que tú estás financiando se vaya fuera. Creo que económica y financieramente es la peor decisión que un político puede tomar para el desarrollo de su país. A continuación presentamos nuestra nota editorial correspondiente al día de hoy. Titulado. Mientras haya quien se deje chantajear o sobornar, y mientras haya quien se preste a dar dinero para obtener prebendas y mañoserías de empleados o funcionarios, habrá corrupción. ¿Cómo logramos con votos? ¿A quién se los vamos a dar? ¿A quién vamos a votar? ¿Cómo vamos a convencer a la gente que no vota para que vaya a votar? Y a todos estos movimientos, ¿cómo lo traducimos en votos? Porque si eso al final no se traduce en votos de alguna manera, yo creo que seguirán en el poder aquellas instituciones, en este caso partidos, porque tenemos una sociedad partidista, que sepan mejor cómo organizar su maquinaria electoral. Y en este caso no es de falta ser ni muy brillante ni muy lúcido, y creo que en eso radica la preocupación de toda nuestra sociedad. El único partido que es capaz de tener una maquinaria electoral engrasada es el PLD. Digamos no a cualquier propuesta sospechosa, y estaremos dando el primer paso de un largo camino, que es preciso emprender algún día. Esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Atendemos casos. Ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco en el cual me fue sustraído el dinero, a tratar de que me diera auxilio. Llegué a Prousuarios, hice la reclamación formal, y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en Prousuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en Prousuarios. Superintendencia Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Volver al futuro. El Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley que declara la necesidad de reformar la Constitución para restablecer la reelección presencial consecutiva. Pero yo soy muy cauto en meternos en los problemas de otros partidos. Es un problema de ellos. Si ellos consideran que les conviene, bien, ahora yo lo aseguro que yo lo voy a ganar. Con Leonel, con Margarita, con Danilo, con el que sea. Eso es mi meta. Mi meta es ganar. Y si el PRD logra llevar a Hipólito Magía, como es lo que se ilumbra... PRM, PRM, ¿no? No, no, no. Hipólito Magía va por el PRD. PRD. Oye, te lo... Óyeme a mí, ¿eh? Óyeme... Estás hablando del PRD de Miguel Vargas. Ah, no, tal vez, para que después no diga que es loco de la política. No, está grabado, está grabado. Está grabado, güey. Mira, va a ser... Y si Miguel acepta ser el candidato vicepresidencial como por sacrificarse a favor del país, el PRD puede volver a hacer lo que es y puede ganar. Hay gente que le encanta tumbar polvo y que se le pegue algo en los últimos tiempos. Esto no tiene nombre. En cualquier punto del planeta Tierra y más allá. Freites y su gente, una radiorrevista con análisis y comentarios del acontecer político y económico, además de la asesoría en finanzas y mercadeo, con la participación de pedistas, políticos, economistas y mercadólogos. Freites y su gente, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, por la nota 95.7. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Dos y catorce minutos de la tarde. ¿Cuántos temas interesantes en el día de hoy? ¿Cuántas reflexiones? Hemos estado cargados, pero esta vez cargados de noticias positivas. Nos acompañan los amigos del Seguro Nacional de Salud, CENASA, que nos brinda un programa acorde con estos tiempos. Verano Saludable. Y para conocer esta iniciativa, recibimos a Mariel Ledesma, gerente de comunicaciones de CENASA. Bienvenida, Mariel. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Hablemos de Verano Saludable. Así es. El nombre suena como chulo. Exacto, bien chulo. Y esa es la idea. CENASA, por segundo año consecutivo, pues lanza el programa Verano Saludable, que consiste en brindar a los afiliados de los diferentes regímenes y planes pues una opción de ocio saludable para que puedan disfrutar en familia y obviamente pues promover hábitos de vida saludable que van a impactar en la calidad de vida de los afiliados a CENASA. ¿En qué consiste Verano Saludable? ¿Quiénes pueden beneficiarse de esta iniciativa? Así es. Bueno, el programa está dirigido exclusivamente a los afiliados de CENASA en todos los regímenes y planes. Régimen contributivo, que son los empleados formales que aportan a la seguridad social. Régimen subsidiado, que son las personas de esos recursos que tienen el seguro a través de CENASA y también los pensionados y jubilados que están afiliados a CENASA en este momento. El programa consiste en una serie de actividades. Por ejemplo, en el caso de los afiliados al régimen contributivo y los que tienen planes complementarios, pueden disfrutar de un 50% y un 60% respectivamente de descuento en rollers, por ejemplo, y también en zona bici para que puedan ejercitar familia y pasarla también bastante chévere este verano. También vamos a tener una serie de actividades al aire libre. Vamos a hacer clases de Zumba, clases de yoga, de CrossFit, en Jardín Botánico y en diferentes zonas que hemos ubicado a nivel nacional donde la gente se concentra a hacer ejercicio. Por ejemplo, en La Vega, tenemos en el Play de La Vega, la gente suele ir ahí a caminar. Yo, campo y pista, sí. Yo lo hacía. Entonces, ahí vamos a montar clases al aire libre para que la gente vaya y se ejercite y con esto buscamos que la gente se sume y que asuma un hábito de vida saludable que impacte en la calidad de sus vidas. Excelente. ¿Dónde podemos obtener más información al respecto? ¿A dónde llamar? ¿Redes sociales? ¿Cómo podemos ponernos en contacto directamente? Aprovechando las redes sociales, que nos pueden buscar como arroba rscnasa rd, también tenemos a Clara Dívanoc, mejor conocida como Cusifit, que va a estar socializando por sus redes sociales una serie de rutinas que la gente puede hacer en sus casas y también tips de cómo asumir un estilo de vida saludable. Pueden buscarnos también en Twitter, en Facebook, en Instagram y conocer ahí todas las fechas de las actividades que vamos a tener para este verano. El programa comenzó el 28 de junio, finaliza el 28 de agosto y lo vamos a hacer a lo grande con un evento muy divertido que más adelante vamos a dar más información en Santiago. Entonces la gente, los afiliados a CENASA, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, acceder en el programa y participen activamente para una vida saludable. Gracias, muchas gracias. Hemos recibido a María Lerés, más gerente de comunicaciones de CENASA, quien ha venido a compartir el programa que van a presentar ya. Esto arranca ya. Verano saludable. Una iniciativa fantástica para aportar salud, bienestar, calidad de vida a todos los dominicanos afiliados a CENASA. Sí, claro. Sí, claro. Y también invitar a nuestros afiliados, este domingo a las 3 de la tarde estaremos en Megacentro con un taller de alimentación sana para nuestros pequeños. Así que los invitamos a que pasen por allá porque tenemos que desde chiquitos, ¿no? Que aprendan a comer bien. Y cuicarles, exactamente, una buena alimentación. Así que los esperamos en Megacentro a las 3 de la tarde. Gracias, gracias, Mariel. Seguimos. Esto no tiene nombre. Porque la Constitución de la República establece que todos los dominicanos somos iguales. Naturalmente hay algunos inconvenientes, como es natural, en algo tan dinámico. La expectativa de vida de la población dominicana ha crecido y ha crecido mucho. ¿Y cuánto está actualmente? Actualmente están las mujeres que siempre llevan ventaja en todo y qué bueno que así sea. En 74 y los hombres en 70. Hay un promedio de 73 años. Ok. Para que recordar que hace 50 años el promedio de vida de los dominicanos era 48. ¡Wow! Hemos crecido mucho. Recordemos que Lula da Silva incluso fue condecorado por organismos internacionales infinitamente por haber sacado una gran cantidad de personas de la pobreza. Y esto, pues, nos lleva a pensar si es una persona mala o es una persona buena o si es que el sistema que actualmente maneja la humanidad no permite que tantas personas salgan de la pobreza sin hacer algo que riña con la ley. Y cualquier persona que te venga ofreciendo dinero gratis, así, bueno, pues, dígale una cosa porque vea cómo se cae el negocio. Siempre te dicen, mira, tú tienes que invertir algo y nosotros te vamos a devolver tantas veces tu rentabilidad, lo que invertiste. Bueno, pues, si eso es así y es 100% seguro que te van a devolver tu dinero, bueno, pues, que el dinero de entrar a ese negocio te lo dé quien te esté invitando al negocio, ya que con 100% seguro que mañana se va a duplicar tantas veces... Dómalo adelante. Tienes que darlo tú y si se produce una rentabilidad, tú me das un 1% de lo que tú investiste sobre mí. Esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Ya llegó el Facebook gratis a tu prepago y tu postpago Orange. Da like, comenta y reacciona sin consumir tu data. Facebook es gratis pa' todo el mundo en Orange con Facebook Flex. La música es el arte de organizar sonidos con el fin de generar muchas emociones en el oyente y está compuesta por tres elementos fundamentales los cuales son melodía, armonía y ritmo. Expectativa. Realidad. Realidad. El amor de vaina, el sol, la playa. Esto no tiene nombre. Más honestos. Más protección del medio ambiente. Más innovación. Más empresas. Más hogares. Más seguridad en nuestras operaciones. Propagaz. Por algo vendemos más. Más información www.xs.tv Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre Esto es evidente Y hacen sus reuniones Y hablan cosas Hace cuatro días En esa reunión Según explica Felucho A viva voz Uno de los siete miembros Del comité político Que él no define quién es Establece y dice Que él entiende Que lo que hay que hacer Es modificar la constitución Y reportular a Danilo De nuevo Escúchame No pongas cosas en mi cuerpo Y luego Dice Felucho Que Danilo lo mira Y le dice Felucho Pelucho Di esto En nombre mío Un disparate ¿Tú crees que el pacto ese se va a respetar? Dijo Danilo Dijo Danilo a través de Felucho No, 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 no Lo dijo Felucho Pero eso no, no Es que eso no es un pacto, perdón Eso es la constitución Si tú te quieres creer Si tú te quieres creer Que eso lo dijo Danilo No te crees Eso lo dijo Felucho Tú entiendes que lo que Felucho dijo Que Danilo dijo Que él dijo que Danilo lo va a decir No, no, espera Ya, ya, ya Ya me perdí Me perdí Esto no tiene nombre 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 Dándote Dándote Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre I love you La analítica digital ¿Cuánto me cuesta? Lo busco en Uber Y me dice Son 400 pesos Eso es un micromomento Eso es un micromomento Jueves Tecnológico Acaba aquí La historia del idiota Que por el aire Como el aire libre Quiso volar Igual que las gaviotas Pero eso es imposible Pero eso es imposible No, 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 no La 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 Esto no tiene nombre Pero que aquí en nuestro país No es disruptiva No es disruptiva La revolución es digital pero no disruptiva Ok explícame ¿Qué es disrupción primero? Como un niño de 7 años Según la Fundación del Español Urgente BBVA Habla de que disrupción Básicamente es la acción de cuando Llega algo rompe Despedaza Arranca lo anterior Ejemplo Smartphones llegaron en su momento en el 2007 Y evidentemente por la tendencia De la convergencia Acabaron con el otro sistema anterior Crear disrupción en los Cancorders, en los MP3 players En los cuadritos digitales De foto y todo lo que decía Ser digital en ese momento Que estaba Véase un FIDI Véase un Blu-ray Véase un DVD Todo eso Todo el mundo ahora tiene un smartphone O sus versiones Como tabletas O computadoras Muy bien Desprendibles O sea Las cuales se desconectan Fastidio al mercado Ya entendí Le hace la vida imposible a los demás Hasta que desaparecen O permanecen con una mínima cuota Entonces De lo que vamos a hablar Aclarado el punto es de Cuando establecemos Una revolución digital Debe haber disrupción Pero aquí No No hay disrupción Ok Porque aquí no la hay Bueno la hay en algunos casos Pero porque no Tan tanto Como en otros sitios Bueno fíjate Te voy a poner un caso Que es el que mejor ilustra La problemática Primero Debe existir una planificación Lo cual ya ahí vamos perdiendo Porque generalmente Para establecer las variables Del mundo digital Hay que empezar a construir Desde muy temprano Ejemplo La India anunció El año pasado Que en el Y guardando las diferencias Eh Anunció que el 95% De su población Ya tenía una identidad Digital completa Que bueno Que significa una identidad Digital Primero Tu tienes una forma De reconocimiento Del ciudadano En donde quiera Que se presente Físicamente Tiene un perfil digital Y esto es gracias A un escáner biométrico ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje en la India? 95% ¿Y nosotros? Que somos Pila de menos gente Tenemos un problema Con los inmigrantes Y la documentación Aquí no sabemos Ni quiénes somos Como para andar pensando Si somos digitales La primera debilidad Tienen más información Realmente Pero Fuera de broma Lo importante es que Para establecer una identidad Digital Tiene que también validarse Cuando una persona Llega A un lugar físico Saber Si eres tú o no ¿Cómo lo resolvieron ellos? Por ejemplo ¿Por ejemplo Supermercado? No Remesas Más fácil Remesas ¿Cómo llega? Bueno La chica está trabajando En la India En la capital Nueva Delhi Y le envía En un lugar remoto Dinero a su mamá ¿Cómo sabemos Que ella le está enviando Dinero a su madre? Aquí se hace Por el nombre Y ustedes saben Lo que pasa generalmente Escáner De las huellas datilares El 95% De los hindúes Tienen la mano Completa No son criminales Pero tienen el escáner ¿Por qué? Porque la doñita Al tener Sus huellas registradas Enlazadas A un perfil digital Puede ir A reconocerse En presencia física Y simplemente Pone cualquier dedo De la mano Firme ahí Ponga el dedo No No hay firma Ponga el dedo Y le dan su dinero ¿Por qué? Porque eso amajra Su identidad Su registro de educación Su registro médico Todo Aquí todo está Pregmentado Deme su cédula No, pero Para sacar el pasaporte Hay que buscar un acta Legalizada Entonces uno no confía En la misma institución Y hay que legalizarlo Que usted aquí es abogado Eso es correcto Este es el único país En el mundo Donde tú vas Donde un notario Que tiene fe pública Para que haga un documento Y entonces Después que el notario Lo legaliza Su conformidad Y su legalidad De la firma Que está en portada Y entonces Hay que llevar A legalizar Las firmas del notario Exacto Como que si ese notario No es el verdadero notario Correcto Exacto Mándeme allá directo Exactamente Entonces La disrupción Es No, no, no Ahora Aquí estoy Yo cumplo mi palabra Exacto Ok, bien Yo lo vi en otro programita Por ahí el otro día ¿Verdad? Mmm 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 Ahora No O sí No Pero no importa Se lo prestamos Bueno Adespetado Gracias Estamos hablando De que en este país Es uno de los pocos países Debemos de sentirnos No sé si orgullosos De que tú tienes un documento Que te Que está súper Hiper legalizado Y para solicitar otro También tienes que legalizar Te piden otro documento Ese no sirve ¿Sabías? No entendí ¿Cómo fue la cosa? Por favor Otra vez Explíquenme eso No, por ejemplo Tú necesitas Vamos a poner un ejemplo Muy sencillo Tus niñas se van de viaje ahora En vacaciones de verano Exacto Tú necesitas hacer un poder Para migración Autorizando el padre El viaje de las niñas ¿Verdad? Mmm Ese documento de poder Tiene que ser notarizado Sí Lo acabo de hacer Que va a certificar Por eso te Te refresco El notario va a certificar Que la firma Fue puesta en su presencia Y corresponde a la persona Que dice que firmó ahí Que tampoco se hace Pero el estado dominicano Es tan chivo Y tenemos una cultura Hiperproteccionista Para los que nos conviene Que entonces La firma del notario Que es quien tiene fe pública No es válida Por sí sola Sino que hay que llevarla A legalizar A la procuraduría Para ver Si la firma del notario Que está ahí Es realmente De ese notario Que dice que está ahí Bueno, es cierto Los que diseñan procesos Aquí diseñan videojuegos Si tú terminas Hay otro nivel más Exacto Pero es así Así mismo es O sea, hay un abogado notario Donde tú firmas Pero luego se hay que mandarlo A legalizar Sí, pero realmente Quien tiene fe pública Es el notario Entonces elimina El notario Mira, yo no lo había pensado así Porque como me plantan El proceso ¿Cómo va? Pues yo no lo confío Duda pública Pero duda pública Porque el Estado duda de su firma Claro Entonces ¿Son los notarios? ¿Hagan algo? No, no, no Ellos lo que están en cuarto En cobrar cuarto En la tarifa A ellos no les importa eso Lo que quieren es Lo que quieren es su dinero De la tarifa Pues eso es una verdadera vergüenza Que esos notarios No entiendan En otros países La función notarial Es algo de prestigio Eso lo que significa Es que le están asqueroseando Su carrera Lo están asqueroseando En su propia cara Eso lo que significa Ay, Dios mío Lo que pasa es que históricamente Se han prestado Para tanta chapucería Que eso es lo que hemos Que lo que ellos Que ellos han sembrado Eso es lo que ellos han sembrado Y lo sabe La asociación de notarios Ajá Sí, claro que lo sabe ¿Y le importa? No Tampoco Bueno, ese es tema de otro Pero te pregunto entonces ¿Se necesita una disrupción? Claro que sí Se necesita una automatización No se necesita una granada Se necesita una revolución Una granada Hay que cambiarlo Hay que cambiarlo Entonces De eso es que se trata Si tú no cambias El proceso antiguo Introduciendo el nuevo No estás en nada Puede decir que Le vas a dar Una computadora A cada ciudadano Le vas a dar Una identidad digital Y tiene que legalizar Cuatro veces Cualquier documento Exacto Entonces La comprobación De la identidad Que es la primera capa Debe darse Y justificarse Por eso En la idea resolvieron Con las huellas Usted presenta Alguien que lleve su mano Es la única persona Que va a desactivar O sea Activar O legalizar Entonces La segunda capa Es que eso se amarra A los servicios Aquí habría una gente Con una funda de manos Sí Ay Dios mío Dale Posiblemente Pasan dos cosas Dos capas Servicios financieros Y lo que se conoce Comúnmente Como paperless Evidentemente Con el paperless Como usted está ya Autorizando a través De una firma presencial Que es la huella De cualquiera De los diez dedos De la mano Evidentemente Eso reduce El papeleo Primero ¿Por qué? Porque no hay que Firmar ningún documento Usted está ahí El formulario está digital Y ya Es usted Y le sale el perfil Y todo tu pedigree Al oficial O quien sea El que esté Haciendo alguna Transacción contigo Esto pasa Al mundo financiero También ¿Por qué? Porque la India Se propuso ser Uno de los primeros Países cashless Es decir Sin efectivo Sin efectivo Eso elimina Delincuencia ¿Por qué? Porque no hay que Tener cajero automático No hay que tener Dinero En papel moneda Evidentemente No hay asaltos A bancos A mis amigos Todavía no estamos En la India Métanse su dinerito En los bolsillos Siempre andan Con un ATH Y a propósito De eso ¿Tienen muchos amigos De esos? Sí Nunca andan en efectivo No Aquí hay que tener efectivo Aquí todavía Hay que salir Con ese efectivo Pero hay que salir Con efectivo Además Si usted se evita Que el que lo va a atracarle De su galleta Mire Eso es lo que yo tengo De vista interesante Porque el nivel de la galleta Es dependiendo De lo que tú tengas De lo que hay Exactamente Por 100 pesos Te toca un galletón Por 200 pesos Te toca un galletón Menos un 10% Por 1000 pesos Y media galleta Por 2000 Un cuarto de galleta ¿Entiendes? Si te agarran ya Con 5000 pesos Muy posiblemente Te dé las gracias Y te deje la cartería Exacto Déjame ir a la parada No Te deja la cartera Con todos los documentos Bien ahí Dale Entonces Después que tenemos Esas capas De Evidentemente Dinero electrónico Transacciones Que no requieren papel Luego va lo que se denomina El consentimiento digital O sea Esto es una estructura Que se definió allá Y que evidentemente Se está trabajando Inclusive hasta en Europa Que prácticamente Ya que sabemos Que los ciudadanos Son realmente los ciudadanos Y que tú eres tú Él es él Y ellos son ellos Y eso queda claro Delante del Estado De la banca Y de los demás Fíjense Que estamos hablando De otro país Exactamente Lo contrario Lo que él acaba de decir Somos nosotros Exactamente El opuesto inverso Repite Una vez que sabemos Que nosotros somos nosotros Cosa que nosotros Ellos son ellos Ellos Aquí tampoco Ustedes son ustedes Tampoco Ya estamos claro Podemos ir al consentimiento El consentimiento digital Si lo aplicamos Por ejemplo A la política Tú puedes hacer Los referéndums Donde la gente diga Ok ¿Qué opinamos de tal cosa? Y la gente Vota desde tu casa Con tu huella de aquilán Desde cualquier dispositivo electrónico ¿Por qué? Porque esto ayuda Al dinamismo O sea A ver En un país idílico Donde en el Congreso De los diputados Están a punto De decidir Sobre si la población Está de acuerdo O no Con la construcción De una central Como Punta Catalina Y la presidenta De la cámara Dice Bueno Ya conozco la opinión De todos los diputados Lo cual De esta manera No serviría para nada Tener diputados Porque el Congreso Tendría acceso Directamente a la opinión De la ciudadanía Hoy En cinco minutos Durante la próxima media hora Usted va a poder Poner su huella dactilar En su teléfono móvil Y va a poder opinar Sobre si queremos o no Una central Como Punta Catalina Queda abierta la votación Y durante los siguientes Treinta minutos Todo el mundo Entra su móvil Lele la huella dactilar Y pone sí o no Para los diputados Babayte Viteberé Para tu casa Porque no hacen falta Para nada No ahorramos dinero Mucho Y disgustos Como la corrupción La impunidad Y todo ese tipo de cosas Nos ahorramos gente Como Sonia Mateo Pero sería muy aburrido Yo la mantendría Solo para mantener Un poquito de incentivo Gracioso A tal Bueno el caso Es que no haría falta Cámara de Diputados Y podríamos estar Tomando decisiones Al momento Porque tú te identificas Con tu huella A nivel municipal A nivel regional A nivel país Exacto Eso está genial Está genial Pero se necesita Eso es ciencia ficción No, no, no La India empezó En el 2008 Ahora están anunciando Que el 95% De la población Tiene acceso A todas esas facilidades Que les estoy comentando La población Pero el otro día Se pelearon En el Congreso De los Diputados Se dieron galletas Casi Por votar A través de un botón Que ellos tienen Que darle delante Ahí Imagínate Si le dicen Señores Ustedes no van a decidir Nada Ustedes van a opinar El pueblo va a tener acceso A las opiniones De ustedes Pero al final Quien va a votar Es la población Porque hay representantes Porque en una época Porque no había acceso A las personas De manera directa Por eso están Los famosos Los famosos Representantes De los estados En Estados Unidos Para las elecciones Exactamente Por eso están así Porque había Una dificultad En la intercomunicación Que era imposible Saber el resultado De un lugar a otro Entonces Estábamos haciendo Que estamos hablando De que hacer un plebiscitio ¿No? A la distancia De un clic A la distancia De un clic Claro Ahora mismo Lo hacemos vía A veces hacemos encuestas A veces hacemos encuestas Habría que preguntarle A algunos legisladores Si saben lo que es un clic Ahora mismo Hacemos encuestas Vía Twitter Vía Facebook Vía redes sociales Sobre blockchain Pero ahí está el problema De la identificación Pero inmediatamente Se soluciona el problema De la identificación Claro Ya se puede hacer Por esta vía ¿No? Sí Debería ser Qué interesante Yo abogo El problema de la automatización De la identificación En la República Dominicana Es que muchas personas Podrán salir No en la categoría De humanos ¿Bien? Abrió una reclasificación De la raza Dices La raza humana La raza aparte Masa Exacto Ok Eso es como Sobre todo Algunos de los que están En el Congreso Ok Que lo grande es Que hay muchos De estos Que todavía se creen Que las tendencias creadas Son un escándalo Ellos no entienden Que eso como tener ¿Cómo se llama eso? Interactivos en las radios Ellos creen Que la gente no lo sabe Nosotros ya la comparaban Con mi ACP De verdad yo me indigné Ah Porque a mí es una dama Pero se parece Físicamente se parecen Oh Dios No Déjame preguntarte Yo tengo que irme Que bello verdad Que lindo Que bello O sea Yo abogo Hay leyes Como por ejemplo El código monetario Que data del 2002 Si Yo abogo que las leyes Pre iPhone O smartphone Deben revisarse urgentemente Porque no contemplan Un mundo conectado Eso es correcto Las leyes que Perdón Si eso es correcto O sea Por ejemplo Se está debatiendo El blockchain Aquí Y el banco central Emitió una comunicación Diciendo Mira El que use bitcoin Es una transacción oscura No es cierto Si Oscura Es que es oscura Porque no es regulada Por ellos No es regulada por ellos Pero no es una cosa Ilegal Pero es Como no es regulada por ellos Hay otro aquí Entonces el tema es Que si entonces El regulador No está a la par Con el avance Porque evidentemente No sabían Que iba a existir Un smartphone Que iba a revolucionar O a crear disrupción En todos los dominicanos En el 2002 Evidentemente Tiene que existir un cambio La ley de comercio electrónico Y firma digital También Yo siempre digo Yo siempre digo Que las leyes se generan Después de que se genera Normalmente una necesidad O incluso después de que se comete Un delito Y es triste La ley tendría que ir De ser previsora Ir por delante Se está apuntando Que hay una tecnología Que vamos a legislar Claro Es que la innovación Siempre precede a la regulación Ahora Yo lo que abogo es Si estamos hablando De una revolución digital Y no hemos Revisado Las mismas leyes Que regulan Lo digital Al final No hay disrupción No, no No hay ni revolución digital No Es decir que Al final Es un status quo Entonces Me lamento mucho Porque la tecnología Se está utilizando Desde 1997 Tengo que decirlo Para el bulto De la llanta Y el movimiento Bam Es decir Yo lanzo esto Yo lanzo un Pasaporte biométrico Pero para que Para ir a Sacar certificaciones Y legalizarlas Porque no creemos En lo que está En el pasaporte biométrico Que se supone Que ahorra Todo ese proceso Entonces ponemos La tecnología Tiramos una nota de prensa Pero eso son la gente Que están al frente No incluye los datos digitales No Una de las pocas cédulas De los países Que han implementado Cambio de cédula Pero sin embargo La que tenía la opción De la oferta digital Perdió la licitación Claro Porque cambiaba El status quo Se supo que pasó Con los 3000 Que eso No Tú sabes Que implicaba Tener una cédula Con identificación digital A nivel de revolución Tecnológica De la identificación De la persona Lo que estábamos hablando ahora Que tú Que tú Con esa cédula Puedes Votar De forma Inmediata Desde donde estés Y se te acredita A tu mens Y se te acredita A ti O sea Imagina Yo me imagino Que fue por eso Que no lo hicieron Imagínate La típica compra Muy interesante Tu punto de vista Entonces ¿Qué nos queda? Una revolución digital Que no es tal No Al final de cuentas Creo que si no Partimos Por lo que Por el marco Que regula La revolución digital Desactualizado No va a haber Va a seguir siendo Una compra de computadores Una implantación De tecnología Y todo el mundo Como desubicado En el rol Que le corresponde Entonces Cuando trabajamos Ejes Como la transformación digital Que es algo Que estoy ahora Muy de lleno Te vas dando cuenta O sea Son todas las partes Del todo Que tienen que Colaborar al unísono Y aplicar la tecnología Por ejemplo Dentro de una empresa Si lo vemos Desde el punto de vista De producto De producción De empleados Y de clientes Tenemos que ver La tecnología De manera transversal Pero ¿Qué pasa? A veces un empresario Mete todos los hierros En buen dominicano En su fábrica En su producto Pero no implementa La tecnología A nivel de los empleados Y mucho menos La tecnología Para conectar Con el cliente Entonces ¿Qué pasa? La realidad es que Hay cuatro Casi cinco millones De dominicanos Conectados en Facebook Y las empresas Que han invertido Millones en tecnologías Dentro de su organización No tienen ni siquiera Capacidad de conectarse Con el cliente Para ponerte un escenario Si eso lo llevamos A un plano país Ahí estamos Más que fundidos Y el índice De preparación Para la conectividad Y la tecnología Según el Foro Económico Mundial Nos está posicionando Cada año En una posición Más cerca Del borde O del último Ahora vamos Por el 98 Cuando hace Algunos años atrás Estábamos en 92 ¿Qué significa esto? Que los países Todos van avanzando Y nosotros nos estamos quedando Estamos congelados Entonces O nos definimos Finalmente Como un país retro ¿O definimos realmente Si somos un país Que va a empezar No, mira, tienes atractivo Podemos vendernos Turísticamente Como un país Vintage Exactamente ¿Cómo? Vintage Vintage Usted es de Quercus Al aeropuerto Pero no puede haber Dos vintage Ya en el Caribe ¿Cuba? No, no, no Eso no Eso va a modernizar Ellos seguramente Van más rápido Que nosotros Vamos a hacer Vintage 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 Pero vintage Con las letras No, no, no Usted desde que entre aquí Es todo como una onda Más hippie Más cero teléfono Porque no va a poder funcionar No se va a poder identificar De forma electrónica Es como Viva lo análogo Venga República Dominicana Lo tiene todo Análogo Somos Análogo Hay gente que No Seguro que eso atrae A un sector de público Muy particular Sobre todo de altos ejecutivos Muy conectados Vienen aquí a desconectarse A desconectarse Venga a desconectarse A República Dominicana Pero desconectarse Con letras mayúsculas En rojito Y entrecomillados Para que lo entiendan bien Es de verdad Que usted viene a desconectarse Bueno Si seguimos O sea Y no se diseñen Esas políticas Que deben crearse Somos vintage Vamos a ser vintage Y en términos de competitividad Evidentemente la empresa local Va a quedar bastante desprotegida Ahora que hay tantos programas Para las pymes Pero lo menos que se hace Es lograr conectar Esa pymes A vivir todo eso aquí Porque vamos para allá Que fuerte Pero yo creo que es esperanza A los que nos escuchan Que quieran participar De la disrupción Por favor Empiezan a hacer la cosa bien Porque evidentemente Cada año que pasa Son como cinco Que uno pierde Porque evidentemente Si existe un fenómeno Que se llama Este fenómeno De movimiento exponencial Que cada vez Por ejemplo Los procesadores Se decía Que el procesador Duplicaba su capacidad Cada año Y había una ley Específicamente Que establecía Ese proceso Durante 50 años Ya no ¿Me acabas de dar una idea? Ajá ¿Me acabas de dar? No, no, no Me acabas de dar una idea Chispa No, no No la voy a decir No, no la digas No la voy a decir No, no Pero es una idea Que la semana que viene Les cuento Si cuajo o no cuajo Bueno Pero una idea Bonita y chula Con referencia Al tema vintage Del que estamos hablando Wow De verdad Muchísimas gracias Como siempre ¿Qué tema nos vas a traer Raúl la próxima vez? Bueno La próxima semana Vamos a hablar Sobre los comportamientos De los usuarios Arturo Arturo Que tiene cara de Raúl Yo tengo cara de Raúl Sí Chispas Pero Eh Sobre las tendencias De uso De la tecnología De la tecnología En los hogares Eh Tú sabes el lugar El tercer lugar En el planeta Donde más se utiliza El teléfono ¿Me vas a decir aquí? Ah Pero no te puedo avanzar Avanzo ¿Cuál tú? ¿Cuál eres? No, no ¿Seguro? No, no Es que soy un Ni por tu tendencia ¿Cuál es el lugar? Galicia seguro que no Jajajaja Bueno Es el baño En el baño Es donde la gente Más usa el teléfono El tercer lugar Claro Para sustituir periódicos Y revistas No, no, no Porque no puede aplicarlo Es para informarse ¿Recuerda? ¿Por eso? Como quiera el humano Necesita papel todavía Joder El día que se limpe Con un smartphone Jajaja Bueno Puede tirar agua El smartphone Bueno Ya hacen de todo Que no es muy legado Tira agua Le evapora Las moléculas Y te tira Yo quisiera ver La promoción de Samsung ¿Entiendes? Con limpieza ¿Con qué? Exacto ¿Entiendes? Pero vamos a hablar De esas tendencias Un kit Sí Ok Vamos a hablar entonces De las tendencias De ¿Qué interesan? De uso de los smartphones En el hogar Tecnología en el hogar Qué bueno Bueno pues Arturo De verdad Muchísimas gracias Como siempre Por tenerte por aquí Siempre súper interesante Conversar contigo De estos De estos temas Y darnos cuenta De que todavía Nos queda mucho por caminar Pero que todo es posible Sí Hay que tener fe 2 y 52 minutos de la tarde Hasta aquí llegamos Enseguida volvemos Con Esto no tiene nombre Ahora con Orange Facebook gratis En tu pospago Y prepago Orange Da likes Comenta Reacciona Y sube fotos Sin consumir tu data Facebook es gratis Pa' todo el mundo En Orange Con Facebook Flex Ahora Ahora es que se va a dar likes A dos manos Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre El joven que decidió No beber alcohol Para